Auspicia este segmento de Pedro Propiedades. Ubicado en el corazón de la perla, frente al mar y al corredor saludable y la playa, la siguiente propiedad no es sólo para que te mudes a un departamento a estrenar, sino a un nuevo estilo de vida. Las unidades se encuentran todas al frente. Cuentan con carpintería de aluminio A30 con DBH, las cuales se abren completamente al exterior a un generoso balcón terraza, disfrutando así de una vista abierta y panorámica. Los pisos son de porcilanato pulido. La cocina, por su diseño, se integra al ambiente con una moderna isla de cuarzo. Cuenta con anafe, horno empotrado, campana extractora, bacha de primera línea y grifería FB. En todas las viviendas encontraremos un toalete de recepción, dormitorio principal en suite con vestidor y baño completo, en el cual hallaremos un relajante hidromasaje, mampara de vidrio templado, griferías de última línea de FB de excelente gusto y diseño. Cabe destacar que el edificio se encuentra con gas natural. La calefacción es individual por radiadores y está equipado con split frío-calor para un óptimo confort. Además, cuenta con cocheras cubiertas y descubiertas, bauleras y algo muy importante, posee bajas expensas. Auspicio este segmento de Pedro Propiedades. Comuníquese al 495-6031.